Después de conocerse los resultados de las elecciones de febrero de 1936, la conspiración empezó a tomar cuerpo. El 8 de marzo hubo una reunión en casa de José Delgado Hernández de Tejada, hombre de confianza de Gil Robles, con la presencia de generales en activo y retirados. En esa reunión se habló de planes para un posible golpe de Estado. Se decidió formar una junta de generales residentes en Madrid y se nombró al general Sanjurjo como jefe del golpe de Estado. Lo que no se acordó fue qué régimen político se implantaría en caso de triunfo del golpe. Se produjeron dos tendencias, unos más acelerados, que querían dar el golpe para el mes de abril, aprovechando el aniversario de la República, y otros diciendo que no era el momento adecuado porque no se estaban preparados. Entre ellos estaban el general Mola y el general Franco. El 14 de abril, en el desfile del quinto aniversario de la proclamación de la República, se produjeron unos disparos al paso de las guarniciones de la Guardia Civil, muriendo el alfére de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes, que estaba fuera de servicio y estaba presenciando el desfile. El gobierno ordenó que el entierro se hiciera en la intimidad para evitar enfrentamientos, pero tanto la familia como su superior inmediato, el teniente coronel Florentino González Valles, no estaban de acuerdo. Recogieron el cadáver del depósito judicial y organizaron un entierro público para el día siguiente, con la presencia de los líderes de los partidos políticos de derecha, altos mandos del ejército y de la Guardia Civil, así como miembros del gobierno como el subsecretario del Ministerio de la Guerra, el inspector general de la Guardia Civil y el director general de seguridad. Cuando se estaba produciendo el entierro, la comitiva fue atacada por pistoleros y disuelta en la plaza Manuel Becerra por el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo Saenz de Tejada, empleando el uso de armas de fuego. Se produjeron cinco muertos y 32 heridos. La reacción del gobierno ante este suceso fue la detención de 170 miembros de organizaciones radicales, tanto de izquierda como de derecha, el envío de un proyecto a las Cortes para privar de haberes a los militares retirados que conspirasen contra el régimen, y no se investigó las acciones del teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo. El 20 de abril se puso en marcha el plan de sublevación orquestado y diseñado el 8 de marzo, al que estaban en contra, como hemos dicho, los generales Franco y Mola, que consistían en la toma del Ministerio de la Guerra y la Declaración del Estado de Guerra, y el posterior levantamiento de las divisiones orgánicas de Barcelona, Burgos, Navarra, Valencia y Sevilla. El 19 de abril se enviaron instrucciones para el acuartelamiento de tropas en Madrid al mando del general Rodríguez del Barrio, así como a las milicias de Falange y de los carlistas. El profa fracasó por diferentes motivos. Rodríguez del Barrio estaba enfermo de cáncer y pidió que se aplazara para recuperarse. El inspector de la Guardia Civil, el general Pozas, no se juntó el golpe, y hubo una estrecha vigilancia a generales sospechosos, como Orgaz y Varela, que fueron confinados respectivamente en Canarias y Cádiz, y los generales Villegas, Aliquet y Fanjul pasaron a ser disponibles forzosos. En los meses siguientes fueron expulsados mandos inferiores a general. Sin embargo, no hubo juicio por falta de pruebas. Como consecuencia del fracaso de este golpe de estado, falangistas, carlistas y oficiales de la UME estaban decepcionados ante la Junta de Generales del 8 de marzo y pidieron a Mola ser el director de la conspiración, manteniendo a Sanjurjo como máximo responsable. Mola durante estos meses hizo una serie de instrucciones reservadas, cuyo resumen de los puntos más importantes serían los siguientes. Se decidió que no había otra manera que la vea insurrecional para sacar a España de la situación caótica en la que vivía. Se deberían alzar todas las divisiones orgánicas y realizar ataques combinados contra Madrid. Se debería instaurar una dictadura militar para establecer el orden público e imponer la ley, a semejanza a lo que hizo Primo de Rivera en 1923, y ésta debería ir apoyada por una violenta represión con el encarcelamiento de líderes de partidos políticos, sindicatos y sociedades secretas. Y se consideraba muy necesario el apoyo civil de los partidos políticos de derecha como la CEDA, de Renovación Española Monárquica, de Comunión Tradicionalista de los Carlistas y de la Falange. Lo que no se definió nuevamente como ocurrió en la reunión del 8 de marzo es qué tipo de régimen se implantaría con el objetivo de mantener la unidad entre todos. Mola estableció una serie de enlaces para estar informado y que el golpe fuera lo más coordinado posible. Con los oficiales monárquicos y con Sanjurjo estaba el general Valentín Galarza, con la Legión y con Franco el teniente coronel Juan Yahue, con los carlistas el editor del diario de Navarra, Raimundo García y Antonio Lizarza, y con los movimientos que realizaba el gobierno y los oficiales del Estado Mayor, informaba Mola al jefe de policía de Madrid, Santiago Martín Váguenas. En cuanto al apoyo civil, a finales de mayo de 1936, Gil Robles empezó a cooperar con los conjurados, ofreciendo a Mola 1.250 hombres, entregándole medio millón de pesetas, dando instrucciones a sus organizaciones provinciales para que apoyara la rebelión y mediando con los carlistas para que se incorporaran a la conjura. De todas maneras, sus juventudes habían incorporado a la trama conspiratoria desde el minuto uno, formando su propia milicia. Sin embargo, Gil Robles nunca estuvo involucrado directamente por los militares en sus planes. En cuanto a los monárquicos de renovación española, participaron desde el primer momento, sobre todo con el general Sanjurjo, al que veían más dispuesto a la restauración de la monarquía que a Mola. ¿Cómo participaron? Lo hicieron con ayuda financiera. De ahí salió el avión del dragón rápido que trasladaría a Franco de Canarias a Marruecos y mantuvo contactos con la Italia de Mussolini y aportaron ayuda económica y militar. La falange estuvo al tanto desde el primer momento del golpe de Estado a través de la UME, ya que muchos de sus oficiales eran falangistas. Primo de Rivera lo apoyó, aunque estaba bastante molesto porque Mola no había aceptado su condición de que la falange jugara un papel importante en el nuevo Estado. Aún así aportaron milicias bajo sus propios mandos. En cuanto a los carlistas, después del fracaso en las elecciones, iniciaron una nueva guerra. Se alistaron 25.000 hombres, se compraron armas, dinero recibido de la Italia de Mussolini y de carlistas adinerados, y se formó una Junta Suprema en San Juan de Luz, residida por Javier de Borbón, que actuaba como regente de su tío, Alfonso Carlos de Borbón. En mayo de 1936, Javier Fali Conde, líder de la comunión tradicionalista, mantuvo contactos con los militares, conjurados, sobre todo con el general Sanjurjo, al que le propusieron encabezar la sublevación carlista. Aceptó con una condición de contar con el apoyo del resto de los generales implicados en el golpe. Así, en el monasterio de Irache, el 15 de junio, se revieron Falcón de Imola, y el carlista puso las siguientes condiciones para participar en el golpe de Estado. Tener dos consejeros carlistas en el futuro directorio, el uso de la bandera bicolor monárquica, la derogación de la Constitución de 1931 y de toda la legislación religiosa, la disolución de los partidos políticos y el establecimiento de un Estado corporativo. Mola no aceptó dichas condiciones ya que las consideró inadmisibles y además quería mantener la separación iglesia-estado, la libertad de culto y algunas de las políticas sociales decretadas por los gobiernos republicanos. Ante esta disparidad de criterios, actuaron como mediadores la sede y los monárquicos que se reunieron con Falcón de en San Juan de Luz el 5 de julio, pero fue una reunión que tuvo el efecto todo contrario. Falcón de se sintió menos preciado. Cuatro días después, Falcón de recibió una carta de Sanjurjo donde aceptaba alguna de las condiciones carlistas y una semana después la Junta Suprema aceptó participar en el golpe de Estado, influyendo mucho el asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo. En cuanto a Franco, en el plan de mayo de 1936 no desempeñaba ningún papel ya que se dudaba de su participación. Estas dudas levantaron ampollas entre sus compañeros africanistas, estaban un poquito hartos de su cautela. Sin embargo, Mola era reacio a actuar sin Franco por la influencia que tenía entre los oficiales, ya que había sido director general de la Academia Militar y jefe del Estado Mayor, de la lealtad que le mostraba el ejército de Marruecos y del escaso éxito que tendría la operación sin la participación del ejército marroquí, ya que era el mejor preparado en España. A mediados de junio, Mola cambió el plan y decidió que la sublevación se iniciara en el protectorado de Marruecos. El motivo era el siguiente, obligar al gobierno a dividir sus fuerzas para atender tanto al frente del norte como al frente del sur. Para ello, contactó con Franco por carta para que se pusiera al mando del ejército de África, pero éste nuevamente evitó comprometerse. Ante esta respuesta de Franco Sanjurjo enfureció. De antemano ya consideraba y desconfiaba de Franco porque no lo había apoyado en su golpe de 1932 y opinaba y decía de Franco lo siguiente, Franco no hará nada que le comprometa, estará siempre en la sombra porque es un cuco. Con Franquito, sin Franquito, salvaremos España. Pero la cosa todavía se enturbió más con Franco con una carta ambigua que escribió al presidente del gobierno Casares Quiroga el 23 de junio donde aseguraba la no existencia de una trama conspiratoria y además se ofrecía al jefe de gobierno para restablecer el orden público y acabar con cualquier movimiento golpista. Casares Quiroga ni le contestó ni tomó ningún tipo de castigo disciplinario contra él. El gobierno dijéramos que tuvo una reacción que pecó de confianza. En marzo de 1936 el gobierno trasladó a los principales mandos sospechosos antirepublicanos fuera de los centros de poder. A Godel lo mandó a Baleares, a Franco a Canarias, a Mola a Pamplona y a los generales Orgaz Villegas, Fanjul y Saliquet los puso en la reserva así como al general republicano López Ochoa al que detuvo por su actuación en la revolución de Asturias de 1934. El gobierno fue avisado en repetidas ocasiones tanto por partidos como por organizaciones de izquierdas así como por militares republicanos y gobernadores civiles que se estaba tramando algo. El más insistente de ellos fue el socialista a Indalicio Prieto. Casar Esquiroga estaba bastante harto de sus avisos y le dijo lo siguiente no me fastidie usted más con sus cuentos de miedo y déjeme en paz. Usted ya sufre la menopause y trastornos derivados de esta le inspiran sus invecciones. En mayo el gobierno ya tenía una lista de más de 500 implicados en actividades conspirativas pero no hizo nada. Lo único que hizo fue enviar a los gobernadores civiles unas circulares para que estrechar la vigilancia sobre personajes supuestamente sospechosos. El 3 de junio una información llegó de que Mola estaba preparando un golpe de estado. Entonces se presentaron en Pamplona fuerzas del orden público al mando del director general de seguridad José Alonso Mayor para hacer un registro y detener posteriormente a Mola como conspirador pero no encontraron nada ya que el comisario Santiago Martín Vágenas antiguo colaborador de Mola en la dictadura de Primo de Rivera en la dirección general de seguridad les dio el chivatazo. El gobierno no encontró nada se confió y creyó que Mola no era el cerebro de ningún tipo de conspiración. Lo mismo ocurrió con el teniente coronel Juan Yahue que tuvo una entrevista con el presidente del gobierno Casales Quiroga debido a las informaciones en el que le implicaban de conspiración. El jefe de gobierno lo dejó marchar nuevamente a Marruecos y estaba convencido que jamás haría traición a la república. Por lo que os he dicho el gobierno pecó de confianza ya que conocía esas actividades conspiratorias pero no les hizo caso. En unos casos por falsa presuposición de capacidad de los militares debido a lo que pasó en 1932 con el golpe de Sanjurjo y otras veces pensaban que si las detenciones se produjeran incitarían aún más a la rebelión y se apuntarían más. Esa confianza que mostraba el gobierno se plasmaba también en la sociedad. Los políticos seguían manteniendo sus agendas tanto a nivel nacional como internacional y las familias enviaban a sus hijos a los campamentos de verano. Nadie esperaba un golpe porque si no se produjo en febrero cuando todos creían que iba a pasar algo tras la victoria del Frente Popular ahora en el mes de julio nadie creía que iba a suceder nada. A primeros de julio Mola estaba muy insatisfecho. De las ocho divisiones orgánicas del ejército sólo contaba con una. Tenía muchas dudas de que tuviera éxito el golpe tanto en Madrid como en Cataluña en Andalucía o en Valencia y además existían las graves dificultades para incorporar a los carlistas a el movimiento insurrecional. A pesar de todo Mola no echó para atrás y fijó la fecha para el 12 de julio aunque posteriormente la trasladó al 14 por la detención de dos enlaces falangistas que portaban documentos comprometedores. Pero todo cambió con el asesinato el 13 de julio del diputado monárquico José Calvo Sotelo a manos de Victoriano Cuenca. La verdad es que José Calvo Sotelo no era el objetivo. El objetivo era Antonio Goicoechea que no le encontraron en casa y luego posteriormente fue Gil Roberts al que tampoco encontraron. Ante la ausencia de estos dos decidieron ir a la casa de José Calvo Sotelo que para su desgracia sí que estaba en casa. ¿Por qué asesinaron a José Calvo Sotelo? Fue una vendetta una respuesta al asesinato del teniente de la guardia de asalto José del Castillo por el falangista Alfonso Gómez Cobian. La reacción del gobierno ante el atentado a José Calvo Sotelo fue nula. No abrió ninguna investigación pero sí que detuvo a falangistas y derechistas y cerró sedes de los locales de renovación española así como de la CNT y envió una circular a los gobernadores civiles para que estuvieran alerta. La consecuencia de estos movimientos del gobierno fue que militares que estaban indecisos o que eran indiferentes se sumaran a la rebelión como ocurrió con Francisco Franco. Se fijó la fecha del golpe de estado para el 18 de julio y se iniciaría en el protectorado de Marruecos y entre el 18 y el 20 se haría de forma escalonada en la península. Se dio recomendación a los líderes conservadores que marcharan de España como al catalán Francesc Cambó que no volvería nunca más al país Alejandro Lerroux marcharía a Portugal y regresaría a España en 1947 Miguel Maura que regresaría en 1953 Gil Robles marchó a Biarritz y Antonio Goicoechea y la viuda e hijos de Calvo Sotelo marcharon a Portugal. El único líder conservador republicano que se quedó fue Melquía de Sálvarez y no tuvo mucha suerte ya que fue asesinado en la cárcel modelo de Madrid el 22 de agosto. Una vez que se inició la trama El Golpe el 19 de julio Franco compró dos pasajes para su mujer y su hija en un buque alemán que partiría rumbo a Hamburg pero no avisó al resto de la familia. Su cuñada Cita que estaba casada con Serrano Suñer lo pasó muy mal para escapar de Madrid y su sobrina Pilar Jaray la hija de Pilar la hermana de Franco fue encarcelada. La reacción del gobierno ante el golpe de estado fue cero de Casares Quiroga que estaba pendiente de que Azaña aceptara su dimisión que la había presentado tras el asesinato de Calvo Sotelo se negó a entregar armas a las organizaciones obreras. Esa misma tarde Azaña aceptó su dimisión y nombró a Diego Martínez Barrio para que formara un gobierno de concentración. En dicho gobierno los socialistas se negaron a participar por tanto el gobierno no llegó a un día de formación. Azaña nombró a José Giral hombre de su confianza para que formara un gobierno y este sí que decidió repartir armas entre las organizaciones obreras y se aprobó un decreto por el cual se disolvían todas las unidades militares y se licenciaba las tropas cuyos mandos se sublevasen. Fue un error ya que la república se quedaba sin ejército. Los monárquicos fueron protagonistas de la operación del dragón rápido el avión que trasladaría a Franco desde Canarias hasta el protectorado para encabezar el ejército africano. La historia es la siguiente el 29 de junio Francisco Herrera diputado y hombre de confianza de Gil Robles y enlace entre los conspiradores de España y Marruecos viajó a Pamplona tras entrevistarse con el teniente coronel Yahweh para tratar con Mola la operación del traslado del general Franco y para ello era necesario conseguir un avión. En esta entrevista Mola seguía teniendo dudas sobre que Franco se uniera al golpe. El 4 de julio en Biarrí Cerreras entrevista con el empresario Juan March y con Luca de Tena propietario del periódico ABC para conseguir apoyo financiero. El empresario dio un cheque en blanco a Luca de Tena y éste marchó a París para hacer los preparativos. Al día siguiente telefoneó a su corresponsal en Londres Luis Bolín para que alquilara un avión y éste se puso en contacto con Juan de la Cierva que recomendó un de Jabilan Dragón Rápido de Siete Plazas y la compañía Olay Air Services con sede en Croydon para realizar la operación. El propietario de la compañía aérea pidió a Bolín una garantía financiera por si pasaba algo raro que la compañía aseguradora no cubriera ya que sospechaba sobre la finalidad del viaje. Días después el duque de Alba y de la Cierva se comprometieron a hacerse cargo de los daños que no cubriera el seguro. La operación se enmascaró con un viaje de vacaciones. Bolín contactó con un militar inglés retirado Hugh Polar que aceptó volar pero desconocía todos los detalles de la operación si no no se le hubiera ocurrido meter en el avión a su hija y a una amiga suya. La tripulación estaba formada por el piloto Cecil Beb un mecánico y un radiotelegrafista. El piloto desconocía los planes pero sospechaba que algo irregular había ya que se le dijo que no podía aterrizar en suelo español y debía hacer el vuelo de un tirón 800 kilómetros de Burdeos a Oporto. El avión despegó de Croydon el 11 de julio y aterrizó en Burdeos donde recogieron al marqués del mérito José López de Carriñosa que tenía como omisión alquilar un pequeño avión en Tánger para trasladar a Francisco Franco. La siguiente parada fue en Oporto donde Bolín informó a Sanjurjo de cómo iba en todo el plan. El 12 de julio al atardecer aterrizó en Casa Blanca donde estuvieron dos días mientras hacían reparaciones al avión. El 14 de julio aterrizó en el aeródromo de Ganto en Gran Canaria y Franco no se unió al golpe todavía. De hecho mandó un mensaje cifrado al general Kindeland donde le decía geografía poco extensa que quería decir que no se daban las circunstancias favorables. Mola ordenó al piloto Juan Antonio Ansaldo que marchara a Lisboa para que recogiera a Sanjurjo y se hiciera cargo del ejército de África. Esto no ocurriría porque dos días después Francisco Franco cambia de opinión y tomará las riendas del ejército marroquí. Franco como comandante de las Islas Canarias con cuartel general en Tenerife el avión estaba en Gran Canaria acordaros en el aeródromo de Ganto. Entonces para trasladarse de Tenerife a Canaria necesitaba la autorización del Ministerio de la Guerra y lo más probable es que se lo denegaran porque 15 días antes ya había estado en Gran Canaria haciendo una inspección. Pero vino la excusa perfecta el día 16 de julio con el fallecimiento del general Amado Balmés comandante militar de Gran Canaria de un disparo cuando manipulaba el arma. Sobre este hecho se han escrito muchas cosas se ha dicho que fue un accidente o otros dicen que fue un suicidio incluso algunos dicen que fue un asesinato. Franco pidió permiso para asistir al funeral y antes de marchar entregó una proclamación de la rebelión al coronel González Peral para que le hiciera pública al día siguiente. El 17 de julio por la mañana Franco llegaba a Gran Canaria y el golpe se adelantó a la tarde de ese mismo día por el arresto de unos conspiradores en Marruecos. Se sublevaron las guarniciones de Melilla Tetuán y Ceuta. Franco al conocer la noticia desde su cuartel general en Las Palmas envió un telegrama a las ocho divisiones orgánicas del ejército que decía sí gloria al ejército de África España por encima de todo recibe el entusiasta saludo de estas guarniciones que se unen a ti y a otros camaradas de la península en estos momentos históricos. Fe ciega en nuestro triunfo viva España con honor. En la madrugada del 18 de julio Franco declara el estado de guerra y se apodera de los deficios más importantes de la isla. A las dos de la tarde de ese mismo día despega con el avión Dragón Rápido rumbo a Marruecos dejando el mando al general Orgaz. Hacen escala en Agadir para repostar y aterrizan en Casa Blanca por la noche. La mañana del 19 de julio despega hacia Tetuán iniciando con ello la guerra civil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!